TENIS PARA MUJER DE LA MARCA PUMA MODEL UNAICE Así envían el paquete en la página oficial de PUMA Una caja con el código de barras Y con sus cintas de protección, de seguridad Y por dentro si viene la caja de los TENIS, la caja original Recalco, este es un pedido hecho desde la página oficial de PUMA Envían su producto de cierto modo protegido por otra caja Estos TENIS vienen en color verde, su presentación de caja Ya el TENIS es negro Aquí está el modelo MAICE O MACE Pero se escribe MAICE CLASSIC WNS PUMA Black PUMA Y El código, código de barras Es para mujeres En Europa es 38 En Estados Unidos es 7.5 Y en México es 24 Así viene Así viene Parte de la tapa En la parte de abajo Viene Para medirse El pie y saber la talla Viene el código de barras Y el modelo Del pedido Del pedido Y las demás especificaciones De la marca PUMA De donde es importado De donde es De donde es hecho Y su página de internet Es la hoja de El pedido Donde viene El modelo Los datos personales El costo de los TENIS Este es el TENIS El modelo El modelo MAICE Así viene Envuelto Ya no viene más Adentro viene Esta calcomanía Ni idea Para que Sea esa Calcomanía Pero viene una página De internet Pues por dentro Trae el Papel Para que no se Apachurre El TENIS Sacar el papel Que viene por dentro Y así se ve Este modelo Este modelo MAICE O MAICE En español Son unos TENIS Negros Con la suela blanca El distintivo Es que la suela Tiene Un poco de plataforma Están Un poco pesados La plataforma La plataforma Se siente de goma Resistente Tiene este detalle En la suela De en medio De las Como si fuera costura Y abajo Para mayor agarre Ya la parte de enfrente Así viene la suela Con estos detalles Lineales Del otro lado Del TENIS Ya viene lo que es Puma Pueden ver que no está Solamente Pintado Sino que ya tiene textura Tiene relieve Se aprecia ahí Que ya tiene este Que tiene relieve Su marca Es negro Son de piel Y en la parte de la suela Ya viene Su marca En grande En la parte de en medio Y por la Parte de la suela Vienen este tipo Estrellas Este tipo Lineal Como teja La marca En rectángulo La marca Puma Y en la parte de atrás Igual como estrella Y en los costados Pues ya viene siguiendo La forma Que trae desde afuera La parte de atrás También viene su logo No es nada más Pintura Sino que ya se ve Con textura Con relieve Ahí lo estoy acercando Para que vean Se siente El logotipo se siente al tacto Ahí lo pueden ver Más de cerca Como está Detallado Incluso en los bordes De logotipo Se ve Que tiene la textura Tiene este sujetador Para poder Introducir el El pie En el zapato En el zapato Más fácilmente La parte de arriba Totalmente liso Con sus Agujetas Sus cordones La marca Ya viene En este tipo Goma Viene incluso El nombre Y viene El logotipo Se siente Normal De goma Y en la parte De El interior Viene el logotipo También Aquí ya viene Impreso Viene una Etiqueta Pues no se de que sea La etiqueta Nada más dice Marca Hecho en Vietnam Ah Ok Esta Etiqueta Nos dice Que es hecho en Vietnam De la marca Puma Corte Piel vacuno Forro textil Y suela sintética Ahí nos dice Ya de que Componentes Está hecho el El tenis Ahí se aprecia Que por dentro Sigue siendo piel vacuno La suela Pues ya es textil Aquí ya está Aquí ya está La etiqueta De las tallas Que igual viene Marcado en la caja Dice Hecho en Vietnam Fabricado No Vietnam O sea Es hecho en Vietnam Pero en otro Idioma El código El logotipo El logotipo El logotipo De la marca Y el código QR Y el código Numérico Y demás datos ¿No? De lo que es los tenis Y en la parte de aquí Donde Está la Etiqueta De las tallas Sigue siendo piel Y hasta acá adentro Se diferencia Que ya es textil Bueno Es la parte interior De la piel Y ahí se siente El forro Del interior De la piel Ahí se ve El detalle Y pues lo mismo Es con el Con el otro par Ahí se los voy a ir enseñando Ya sin La explicación Porque es totalmente Lo mismo que Que el Que el otro La parte de aquí arriba Pues tiene el logotipo En goma Adentro Si ya lo tiene impreso Ya no tiene ninguna textura Pero pues es la suela La suela Es como Es goma Por debajo Por encima Pues es así como el textil Pero por debajo Ya es una 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 goma Se siente muy suavecito Al tacto Ahí se puede apreciar Por Por la cámara Que si es textura Como de goma Esta suela es muy flexible Tiene la marca La marca Y el logotipo Por abajo Este es como un dato ¿No? También para Para mostrar Como vienen Los tenis Que son comprados Y enviados Desde Desde La página oficial De internet Y esto es todo Lo que trae Estos tenis De la marca Puma Del modelo Meise Tiene Y Tiene